Hola chicos, en este vídeo como pueden ver, la pantalla está en vertical, porque este juego, que es un poco parecido al Splix y yo, que es el tipo de juego que después te lo muestro, ¿vale? Bueno, aquí pone, juega Germán, no, 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 ahora yo pongo, eh, vale, y aquí voy a elegir, bueno, este, 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 empecemos, y también una cosa, también voy a llegar al top 1, ¿vale? Mira, esa sí, mola, me imagino que no puedo tocar al, y puedo matar como en, en cualquier juego, en este juego también puedo matar a personas, ¿sabes? Y arriba, las barras son mi top, mi lugar, en este caso estoy en el top, eh, en el top, hostia, la puedo matar, mira, la he matado, si toco mi propio cola, pues, me puedo matar, y la he matado. Perfecto, perfecto, y puedes comer también los de otras personas, como en este caso comiendo a una rosa, y me voy a comer, uy, 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 y voy a matar, perfecto, le he matado. ¡Eh! Estoy en el cuarto lugar, también lo voy a matar a ti, perfecto, por comerme, ¿sabes? ¡Hola, hola, hola, que viene! ¡Ojo! ¿Qué es ese rey? Estoy en el segundo lugar, estoy en el segundo lugar, voy a llegar al top 1, estamos muy cerca al top 1, me tengo que concentrarme, y no puedo hablar. Le he matado. Para acá. Y acá. Estamos cerca. Le vamos a morder, le vamos a matar. Uy, 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 casi me mato, a mí mismo. Porque ya les dije, ¡Hala, estoy en el top 1! Mira, cuando hay una corona en tu cabeza, eso significa que estamos en el top 1. Vamos a matar. Mira, y aquí arriba, donde, no, 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 me van a comer, le he matado. ¡Yeah, yeah! Mucho mejor, ¿no? ¡Ah! Ok, uno, me lo he matado. No, no lo he matado. Pero, ¿cómo puede ser? Aquí hay personas que me están comiendo. No puede ser, es que... Malas personas, yo le voy a comer a ellos. Es que... Madre mía. Están comiendo al rey. No puede ser. Madre mía. ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Qué miedo! ¡Van a atacar! ¡No! ¡He muerto! Pero, lo bueno es que hemos llegado al top 1. Pero... Pero, igualmente vamos a llegar al top 1, otra vez. Y bueno... Voy a... Elegir al patito este. Voy a cambiar mi nombre a... Sishuo... Yete. Yete, ¿vale? Y empecemos otra vez. ¡Oh! ¡Wow! Este lugar es muy vacío. ¡Oh, no, 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 no! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Oh, sí! ¡Toma ya! Según Pro en este juego, ¿eh? Yo he practicado bastante y... Llegué a bastantes top 1. Mucho más fácil. De... Mucho más fácil que ese serpiente de... ¿Cómo se llamaba? Creo que se llamaba como... No me acuerdo. Te voy a matar. Pobrecito. Acaba de empezar el juego y ya está muerto. Porque... Yo... El... El Pro le he matado. ¡Ja! Voy a... Voy a volver a ser rey. Vale. Soy la quinta posición. Quinto lugar. Si soy... Y... 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 ¡Pomba! El top 1 se llama Venus. Tengo miedo. ¡Tengo miedo! Le va a matar. No, 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 no. ¡Oh! Me imagino que hay otros que me quieran... Hola, mira por aquí. 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 Te voy a matar por... Te voy a matar por comerme, ¿sabes? Tengo... Así. Uy, casi me mato a mí mismo. Casi me suicido, ¿eh? Si toco mi propio cola, mi propio camino, me muero a... Yo también. Me muero. Es que... ¡Estoy en el top 1 de nuevo! Soy tan potente que todo el rato soy el top 1. ¡Kill! ¡Oh! No, 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 no. Sí, 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 sí. Tengo que... Más, 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 por favor. Más, por favor. Y más, y más. Y mucho más. Tengo miedo, es que no quiero atacar. No me gusta atacar. No me gusta atacar. Ha bugueado el juego. ¿Viste eso? Se ha bugueado. Ops, 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 te voy a matar. Jaja. Ah, el juego de la serpiente se llamaba como... Slither Eo. Y esto es mucho más fácil del... Slither Eo, ¿vale? Slither.io Hay otro juego que se parece bastante a este juego que se llama como... Hostia, esto me va a comer. 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 Me está... Me está comiendo. Ah, sí, le he matado. Soy un crack. Mejor no le como. Mejor no le como. Ahora no estoy... Sí, todavía estoy en el top 1. Y soy un todopoderoso. Este me voy a cerrar. Este, ¿vale? Y esto es complicado. Jugamos hasta que yo muera. Vale, esto lo dejo acá. Vale, vale, vale. Yo lo estoy diciendo muy bien. Le he matado. Me he muerto por idiota. He matado a 18 personas. Más aquí que dice. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Y nos vemos en el siguiente video. Y... Bueno, chao. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.